Lágrimas son las que están llorando el cielo Lágrimas son las que estoy llorando yo Lágrimas son las que dicen que me duele Me mata tu ausencia, me apena tu adiós Si oyes llorar a un ave en tu camino Si ves morir de ser un malaltián Piensa que yo también sin tu presencia Sufriendo, llorando, me muero de amor Lágrimas son las que al caer me hacen sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Me partí y se murió El sueño azul de la ilusión La ilusión hace a caer, me hace sufrir Al recordar que nuestro amor, tan lindo amor No, no pudo ser Me partí y se murió El sueño azul de la ilusión Lágrimas son las que están llorando mi alma Pensando que tiene tal vez otro amor El sueño azul de la ilusión